Buenas tardes, a esta hora me encuentro desde la Secretaría de Educación donde se está llevando a cabo un plantón por parte de los docentes de la lista elegible de la zona rural de Barranca, Bermeja. Ellos manifiestan su inconformidad tras haber ganado un concurso de mérito propio y no haber sido nombrados. Esto fue lo que dijeron. Nosotros el día de hoy nos hemos reunido aquí los docentes de la lista elegible de zona rural de primaria a exigir que se cumpla y se agote la lista elegible de zona rural de primaria. ¿Qué ocurre? Sabemos que existen plazas que están siendo ocupadas por personas que no tienen el mérito. Nosotros, todas las personas que ustedes observan el día de hoy aquí en la Secretaría de Educación nos hemos reunido porque hemos pasado un concurso por mérito, pasamos el concurso y tenemos derecho a ser nombrados. Entonces, el día de hoy venimos a hacer esa reclamación. Nosotros, ¿por qué lo hacemos primeramente? Porque hemos visto que en otros, digamos en la Gobernación de Santander, ya se dio cumplimiento a esta lista que era inmensamente larga y nosotros nos encontramos aún acá y no hemos visto que hayan subido puestos y es increíble que en menos de 100, en los dos años que se dio de plazo, no hayan aumentado plazas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo y pedir información clara, clara y oportuna para nosotros. Los docentes seguirán aquí en plantón, en la Secretaría de Educación, esperando su pronta respuesta por parte de la entidad.